Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Primero hay un tema sobre la atención de un familiar, de este muchacho, este joven, que, bueno, por un secreto médico que se debe guardar, estaría como en vía de solución porque hace un planteo, con lo cual no estamos de acuerdo, pero en definitiva si ese familiar necesita atención nosotros se la podemos brindar. En esto creo que hemos acordado, él dice que, bueno, que no, que, a ver, es como que cuestiona la profesionalidad de nuestros profesionales, ¿no? Y eso es difícil de llegar a un acuerdo cuando se plantea o se hace un análisis casi apocalíptico de lo que es nuestro sistema de salud, cuando en primer lugar debemos decir que prácticamente es el único sector de salud que tiene el departamento, más allá de los hospitales municipales, algunos más, otros menos, es el centro de salud de mayor complejidad que hay en el departamento. Que en todos estos últimos años nos hemos preocupado de sobremanera para que el mismo creciera en capacidad, en poder dar respuesta a la demanda de la gente, desde que yo estoy se incrementó en 600 metros cuadrados la infraestructura del hospital, se incrementaron los recursos humanos, cuando yo vine había 19 médicos, por dar un dato, hoy tenemos 29, el equipamiento, el equipamiento se ha actualizado, estamos atendiendo más de 3.000 consultas mensuales, en fin, creo que estamos dando algún tipo de respuesta que no se condice con el planteo que hace este ciudadano aquí de Huincarrenancó, que concretamente yendo a la otra parte, dejando de lado lo personal, de la charla que tuvimos esta mañana, se desprenden algunos cuestionamientos o pedidos, solicitudes que hace, que bueno, más allá de que se los analice, son imposibles casi de cumplir desde el punto de vista sanitario. Yo lo que hago es análisis sanitario y cómo debo dar la mejor respuesta a la gente de Huincarrenancó, entendiendo que es un trastorno tener que ir a otros centros de mayor complicidad, como es cierto, se va o a la Boblachio o a Río Cuarto, en gran mayoría, pero lo que pretende con esta huelga de hambre este joven es fundamentalmente tener un, que no se derive más gente a Río Cuarto. Este es el primer planteo concreto que me lo dijo, yo creo que si ustedes lo entrevistan lo va a tener que repetir, reiterar, por ello tenemos que tener un hospital con una complejidad similar al de Río Cuarto, aquí en Huincarrenancó, ojalá se podría tener, pero indudablemente. A ver, nosotros tenemos un corredor sanitario donde de acuerdo a nuestra complejidad, que está de acuerdo a la demanda que tiene el departamento, lo que no podemos atender con nuestra complejidad es derivado a Río Cuarto o en su defecto a Córdoba, a los distintos hospitales, a su vez en Córdoba tienen distinta complejidad. No es que todos los hospitales de Córdoba tengan la misma complejidad. Entonces, para un área que tiene una cobertura, lo dije por otro medio, de 35.000 habitantes, con respecto al hospital de Río Cuarto, que tiene una cobertura sobre casi 500, 600.000 habitantes, probablemente no es posible, es casi imposible tener un hospital de esa magnitud, que es lo que está pretendiendo para que no haya ningún tipo de derivación. Y en tercer lugar, el tema de la falta de especialistas, pero usted sabe, ya una de las veces que hemos hablado de estos temas, que los especialistas no se instalan en nuestra región, llámese ORL, urología, neurología, hostalmología. Si alguno de estos especialistas se instalara aquí, aquí al menos en Huinta o en algún lugar cercano, tendrían trabajo al otro día en el hospital. Estas son las cosas concretas, que bueno, le dije, sigamos charlando. Esto con diálogo se puede avanzar en algo, en estas cuestiones que él está planteando creo que es muy difícil avanzar, pero en el tiempo, por ahí, alguna cosa se puede lograr. ¿Cómo sería usted? ¿Usted haría alguna comunicación ante estas circunstancias, hacia sus superiores, para ver cómo se puede estar en esta situación? Yo estoy en permanente diálogo, yo estoy en permanente diálogo, pero realmente no había tenido a ustedes a los niños, que están hasta tanto a hablar con este joven. Yo con mis superiores estoy hablando desde la primera, es más, yo creo que ya hubo algunas comunicaciones a través de las redes sociales, hace algún tiempo, que las comuniqué porque es mi función, mi deber. Y desde que aparecieron estas cosas, por supuesto que están todos en conocimiento. Ahora hoy no he hablado todavía, porque a su vez tengo un montón de cosas que hacer del hospital, pero después le voy a transmitir lo que a usted le estuve diciendo, exactamente le voy a transmitir a mis superiores para que estén en conocimiento. ¡Gracias!